¡Hola, niños! Yo soy la Maestra Ibrahim y en este video vamos a dibujar un flamenco. Los materiales necesarios son una hoja de papel, un lápiz, un marcador, una goma, para borrar crayolas o marcadores o lápices de color. Primero, dibuja el número dos. Grande. Un dos grande. Así es el número dos. Para la cabeza del flamenco, dibuja un círculo. Aquí. Dibuja el círculo aquí. Para el ojo del flamenco, dibuja un círculo pequeño en la cabeza. Es un círculo pequeño. Es el ojo del flamenco. Para el pico del flamenco, dibuja dos líneas curvadas. Dos líneas curvadas. Una línea curvada, dos líneas curvadas. Así es el pico del flamenco. Al final del pico, dibuja la letra B, la letra B, al revés. Para el cuello del flamenco, dibuja la letra S, la letra S, pero al revés. Es una S grande. Es el cuello O y es el estómago del flamenco. Es la letra S, al revés, muy grande. Es el cuello y el estómago del flamenco. Para la cola del flamenco, dibuja el número tres. El número tres. Así. Uno, dos, tres. El número tres. Es el número tres y es la cola del flamenco. Ahora, aquí debajo del flamenco, dibuja la letra B, muy pequeño. La letra B. Para las piernas del flamenco, dibuja el número cuatro. El número cuatro así. Uno, dos, tres, cuatro. El número cuatro. Es el número cuatro y son las piernas del flamenco. Ahora, aquí, para la pata del flamenco, dibuja la letra B. Muy pequeño. La letra B. Es una pata. Aquí, dibuja otra letra B. La letra B. Así. El flamenco tiene dos patas. Una, dos. Para las alas del flamenco, dibuja la letra W. La letra doble B. Doble B. Es una doble B. Y son las alas del flamenco. Toma el marcador. Y delinea las líneas importantes. Así, delinea las líneas importantes. Con el marcador. Toma la goma. Y borra el lápiz. Borra el lápiz. Borra, 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 borra el lápiz. Borra, 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 borra el lápiz. Borra, 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 borra el lápiz. Borra, 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 borra. Borra el lápiz Toma las crayolas o marcadores o los lápices de color y colorea el flamenco Colorea el flamenco Colorea el flamenco ¿Qué color es el flamenco? ¿El flamenco es azul? ¿Qué color es el flamenco? ¿El flamenco es rojo? ¿Qué color es el flamenco? ¿El flamenco es amarillo? ¿Sí o no? No, el flamenco no es amarillo ¿Qué color es el flamenco? ¿El flamenco es anaranjado? ¿Sí o no? El flamenco no es anaranjado ¿Qué color es el flamenco? ¡Oh, sí! ¡Rosado! ¡Excelente! El flamenco es rosado El flamenco es rosado El flamenco es rosado El flamenco es rosado El pico ¡Es un flamenco rosado! Mi flamenco vive en Chile, en el desierto Atacama. Son las montañas Andes y es el desierto Atacama. ¿Dónde vive tu flamenco? ¿En Chile? ¿En Australia? ¿Dónde vive tu flamenco? ¡Excelente! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, niños! ¡Adiós!